Fyodor Dostoyevsky Un árbol de Noel y una boda Hace un par de días asistí yo a una boda, pero no, antes de contarles algo relativo a una fiesta de navidad, una boda es ya de por sí cosa linda, y aquella de marras me gustó mucho. Pero el otro acontecimiento me impresionó más todavía. Al asistir a aquella boda, hubo de acordarme de la fiesta de navidad. Pero voy a contarles lo que allí sucedió. Hará unos cinco años, cierto día entre navidad y año nuevo, recibí una invitación para un baile infantil que había de celebrarse en casa de una respetable familia amiga mía. El dueño de la casa era un personaje influyente que estaba muy bien relacionado, tenía un gran círculo de amistades, desempeñaba un gran papel en sociedad, y solía urdir todos los enredos posibles. De suerte que podía suponerse, desde luego, que aquel baile de niños sólo era un pretexto para que las personas mayores, especialmente los señores papás, pudieran reunirse de un modo completamente inocente, en mayor número que de costumbre, y aprovechar aquella ocasión para hablar, como casualmente, de toda clase de acontecimientos y cosas notables. Pero como a mí, las referidas cosas y acontecimientos no me interesaban lo más mínimo, y como entre los presentes apenas se tenía algún conocido, me pasé toda la velada entre la gente, sin que nadie me molestara, abandonado por completo a mí mismo. Otro tanto hubo de sucederle a otro caballero, que, según me pareció, no se distinguía ni por su posición social, ni por su apellido, y a semenganza mía, sólo por pura casualidad se encontraba en aquel baile infantil. Inmediatamente hubo de llamarme la atención. Su aspecto exterior impresionaba bien. Era de gran estatura, delgado, sumamente serio e iba muy bien vestido. Se advertía de inmediato que no era amigo de distracciones ni de pláticas frívolas. Al instalarse en un rinconcito tranquilo, su semblante, cuyas negras cejas se fruncieron, asumió una expresión dura, casi sombría. Saltaba a la vista que, quitando al dueño de la casa, no conocía a ninguno de los presentes. Y tampoco era difícil adivinar que, aquella fiestecita lo aburría hasta la náusea, aunque, a pesar de ello, mostró hasta el final el aspecto de un hombre feliz, que pasa agradablemente el tiempo. Después supe que procedía de la provincia, y sólo por una temporada había venido a Petersburgo, donde debía de fallarse, al día siguiente, un pleito, enrevesado, del que dependía todo su porvenir. Se le había presentado con una carta de recomendación a nuestro amigo el dueño de la casa, por lo que aquel, cortesmente, lo había invitado a la velada. Pero, según parecía, no contaba lo más mínimo con que el dueño de la casa se tomase por él la más ligera molestia. Y como allí no se jugaba a las cartas, y nadie le ofrecía un cigarro, ni se dignaba dirigirle la palabra, probablemente, conocían ya de lejos al pájaro por la pluma, se vio obligado nuestro hombre, para dar algún entretenimiento a sus manos, a estar toda la noche mesándose las patillas. Tenía verdaderamente unas patillas muy hermosas, pero, así y todo, se las acariciaba demasiado, dando a entender que, primero habían sido creadas aquellas patillas, y luego le habían añadido el hombre, con el solo objeto de que les prodigase sus caricias. Además de aquel caballero, que no se preocupaba a lo más mínimo por aquella fiesta de los cinco chicos pequeñines y regordetes del anfitrión, hubo de chocarme también otro individuo, pero éste mostraba un porte totalmente distinto, era todo un personaje. Se llamaba Julian Mastakovich. A la primera mirada, se comprendía que era un huésped de honor, y se hallaba, respecto al dueño de la casa, en la misma relación, aproximadamente, en que, respecto a éste, se encontraba el forastero desconocido. El dueño de la casa y su señora se desvivían por decirle palabras lisonjeras, le hacían lo que se dice la corte, lo presentaban a todos sus invitados, pero sin presentárselo a ninguno. Según pude observar, el dueño de la casa mostró en sus ojos el brillo de una lagrimita de emoción cuando Julian Mastakovich, elogiando la fiesta, le aseguró que rara vez había pasado un rato tan agradable. Yo, por lo general, suelo sentir un malestar extraño en presencia de hombres tan importantes. Así que, luego de recrear suficientemente mis ojos en la contemplación de los niños, me retiré a un pequeño boudoir en el que, por casualidad, no había nadie. Y allí me instalé en el florido parterre de la dueña de la casa que cogía casi todo el aposento. Los niños eran todos increíblemente simpáticos e ingenuos y verdaderamente infantiles y en modo alguno pretendían dárselas de mayores pese a todas las exhortaciones de hayas y madres. Habían literalmente saqueado todo el árbol de Navidad hasta la última rama y también tuvieron tiempo de romper la mitad de los juguetes aún antes de haber puesto en claro para quién estaba destinado cada uno. Un chiquillo de aquellos de negros ojos y rizos negros hubo de llamarme la atención de un modo particular. Estaba empeñado en dispararme un tiro pues le había tocado una pistola de madera. Pero la que más llamaba la atención de los huéspedes era su hermanita. Tendría esta unos once años. Era delicada y pálida con unos ojazos grandes y pensativos. Los demás niños debían de haberlo ofendido por algún concepto pues se vino al cuarto donde yo me encontraba. Se sentó en un rincón y se puso a jugar con su muñeca. Los convidados se señalaban unos a otros con mucho respeto a un opulento comerciante el padre de la niña y no faltó quien en voz baja hiciese observar que ya tenía apartados para la dote de la pequeña sus buenos trescientos mil rublos en dinero contante y sonante. Yo involuntariamente dirigí la vista hacia el grupo que tan interesante conversación sostenía y mi mirada fue a dar en Julian Mastakovich que con las manos cruzadas a la espalda y un poco aladeada la cabeza parecía escuchar muy atentamente el insulso diálogo. Al mismo tiempo hube de admirar no poco la sabiduría del dueño de la casa que había sabido acreditarla en la distribución de los regalos. A la muchacha que poseía ya trescientos mil rublos le había correspondido la muñeca más bonita y más cara y el valor de los demás regalos iba bajando gradualmente según la categoría de los respectivos padres de los chicos. Al último niño un chiquillo de unos diez años delgadito pelirrojo y con pecas solo le tocó un libro que contenía historias instructivas y trataba de la grandeza del mundo natural de las lágrimas de la emoción y demás cosas por el estilo un árido libraco sin una estampa ni un adorno. Era el hijo de una pobre viuda que les daba clase a los niños del anfitrión y a la que llamaban por abreviar el haya. Era el tal chico niño tímido pusilánime vestía vestía una blusilla rusa de nanquín barato. Después de recoger su libro anduvo largo rato huroneando en torno a los juguetes de los demás niños. Se le notaban unas ganas terribles de jugar con ellos pero no se atrevía. Era claro que ya comprendía muy bien su posición social. Yo contemplaba complacido los juguetes de los niños. Me resultaba de un interés extraordinario la independencia con que se manifestaban en la vida. Me chocaba que aquel pobre chico de que hablé se sintiera tan atraído por los valiosos juguetes de los otros nenes sobre todo por un teatrillo de marionetas en el que seguramente habría deseado desempeñar algún papel hasta el extremo de decidirse a una lisonja. Se sonrió y trató de hacerse simpático a los demás. Le dio su manzana a una nena mofletuda que ya tenía todo un bolso de golosinas y llegó hasta el punto de decidirse a llevar a uno de los chicos a cuestas todo con tal de que no le excluyesen del teatro. Pero en el mismo instante surgió un adulto que en cierto modo hacía allí de inspector y lo echó empujones y codazos. El chico no se atrevió a llorar. Enseguida apareció también el haya su madre y le dijo que no molestase a los demás. Entonces se vino el chico al cuarto donde estaba la nena. Ella lo recibió con cariño y ambos se pusieron con mucha aplicación a vestir a la muñeca. Yo llevaba ya sentado media horita en el parterre y casi me había adormilado arrollado inconscientemente por el parlaté infantil del chico pelirrojo y la futura belleza con dote de 300.000 rublos cuando de repente hizo irrupción en la estancia Julian Mastakovich aprovechó la ocasión de haberse suicidado una gran disputa entre los niños del salón para desaparecer de allí sin ser notado. Hace unos minutos nada más lo había visto yo al lado del opulento comerciante padre de la pequeña en vivo coloquio y por alguna que otra palabra suelta que cogiera el vuelo adiviné que estaba ensalzando las ventajas de un empleo con relación a otro. Ahora estaba pensativo en pie junto al parterre sin verme a mí y parecía meditar algo. Trescientos trescientos murmuraba once doce trece dieciséis cinco años supongamos al cuatro por ciento doce por ciento sesenta bueno pongamos en total al cabo de cinco años cuatrocientos cientos eso es pero él no se ha de contentar con el cuatro por ciento el muy perro lo menos querrá un ocho y hasta un diez va pongamos quinientos mil medio millón de rublos esto ya es mejor bueno y luego encima los impuestos su resolución era firme se escombró y se disponía ya a salir de la habitación cuando de pronto hubo de reparar en la pequeña que estaba con su muñeca en un rincón junto al niñito pobre y se quedó parado a mí no me vio escondido como estaba detrás del denso follaje según me pareció estaba muy excitado difícil sería no obstante precisar si su emoción era debida a la cuenta que acababa de echar o alguna otra causa pues se frotó sonriendo las manos y parecía como si no pudiese estarse quieto su excitación fue creciendo hasta un extremo incomprensible al dirigir una segunda y resuelta mirada a la rica heredera quiso avanzar un paso pero volvía a detenerse y miró con mucho cuidado en torno suyo luego se aproximó de puntillas como consciente de una culpa lentamente y sin hacer ruido a la pequeña como ésta se hallaba detrás del chico se inclinó el hombre y le dio un beso en su cabecita la pequeña lanzó un grito asustada pues no había advertido hasta entonces su presencia ¿qué haces aquí hija mía? le preguntó por lo bajo miró en torno suyo y le dio luego una palmadita en las mejillas estamos jugando ah con este y Julián Mastakovich lanzó una mirada al pequeño mira niño mejor estarías en la sala le dijo el chico no replicó y se le quedó mirando fijo Julián Mastakovich volvió a echar una rápida ojeada en torno suyo y de nuevo se inclinó hacia la pequeña ¿qué es esto niña? ¿una muñeca? le preguntó sí una muñequita repuso la nena algo forzada y frunció levemente el ceño una muñeca pero ¿sabes tú hija mía de qué se hacen las muñecas? no respondió la niña en un murmullo y volvió a bajar la cabeza bueno pues mira las hacen de trapos viejos corazón pero tú estarías mejor en la sala con los demás niños Julián Mastakovich al decir esto dirigió una severa mirada al pequeño pero este y la niña fruncieron la frente y se apretaron más el uno contra el otro por lo visto no querían separarse y ¿sabes tú también para qué te han regalado esta muñeca? tornó a preguntar Julián Mastakovich que cada vez ponía en su voz más mimo no pues para que seas buena y cariñosa al decir esto tornó Julián Mastakovich a mirar hacia la puerta y luego le preguntó la niña con voz apenas perceptible trémula de emoción e impaciencia pero ¿me querrás tú también a mí si les hago una visita a tus padres? al hablar así intentó Julián Mastakovich darle otro beso a la pequeña pero al ver el niño que su amiguita estaba ya a punto de romper en llanto se apretujó contra su cuerpecito lleno de súbita congoja y por pura compasión y cariño rompió llorar alto con ella Julián Mastakovich se fuso furioso largo de aquí largo de aquí le dijo con muy mal genio al chico vete a la sala anda a reunirte con los demás niños no 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 quiero que se vaya porque tiene que irse usted es quien debe irse clamó la nena él se quedará aquí déjele usted estar añadió casi llorando en aquel instante sonaron voces altas junto a la puerta y Julián Mastakovich hirió el busto imponente pero el niño se asustó todavía más que Julián Mastakovich soltó a la amiguita y se escurrió sin ser visto a lo largo de las paredes en el comedor también al comedor se trasladó Julián Mastakovich cual si nada hubiera pasado tenía el rostro como la grana y como al pasar ante un espejo se mirase en él pareció asombrarse él mismo de su aspecto quizá lo contrariase haberse excitado tanto y hablado de manera tan destemplada por lo visto sus cálculos lo habían absorbido y entusiasmado de tal modo que a pesar de toda su dignidad y astucia procedió como un verdadero chiquillo y enseguida sin pararse a reflexionar empezaba a atacar su objetivo yo lo seguí al otro cuarto y en verdad que fue un raro espectáculo el que allí presencié pues vi nada menos que a Julián Mastakovich el digno y respetable Julián Mastakovich hostigar al pequeño que cada vez retrocedía más ante él y de puro asustado no sabía ya dónde meterse vamos largo de aquí ¿qué haces aquí holgazán? anda vete has venido aquí a robar fruta ¿verdad? habrás robado alguna ¿eh? pues lárgate enseguida que ya verás si no como te arreglo yo a ti el muchacho azorado se resolvió finalmente adoptar un medio desesperado de salvación se metió debajo de la mesa pero al ver aquello se puso todavía más furioso su perseguidor lleno de ira tiró del largo mantel de batista que cubría la mesa con objeto de sacar de allí al chico pero este se estuvo quietecito muertecito de miedo y no se movió debo hacer notar que Jilan Mastakovich era algo corpulento era lo que se dice un tipo gordo con los mofletes colorados una ligera tripa rechoncho y con las pantorrillas gordas en una palabra un tipo forzudo que todo lo tenía redondito como la nuez gotas de sudor le corrían ya por la frente respiraba jadeando y casi con estertor la sangre de estar agachada se le subía roja y caliente a la cabeza estaba rabioso de puro grande que eran su enojo o quién sabe sus celos yo me eché a reír alto y la Mastakovich se volvió como un relámpago hacia mí y no obstante su alta posición social su influencia y sus años se quedó enteramente confuso en aquel instante entró por la puerta frontera el dueño de la casa el chico se salió de debajo de la mesa y se sacudió el polvo de las rodillas y los codos Julián Mastakovich le cobró la serenidad se llevó rápidamente el mantel que aún tenía cogido de un pico a la nariz y se sonó el dueño de la casa nos miró a los tres sorprendido pero afuerde hombre listo que toma la vida en serio supo aprovechar la ocasión de poder hablar a solas con su huésped ah mire usted este es el muchacho en cuyo favor tuve la honra de interesarle empezó señalando al pequeño ah replicó Julián Mastakovich que seguía sin ponerse a la altura de la situación es el hijo del haya de mis hijos continuó explicativo el dueño de la casa y en tono comprometedor una pobre mujer es viuda de un honorable funcionario no habría medio Julián Mastakovich ah lo había olvidado no no lo interrumpió este presuroso no me lo tomo usted a mal mi querido Filip Alexeyevich pero es de todo punto imposible me he informado bien no hay actualmente ninguna vacante y aun cuando la hubiese siempre tendría este por delante diez candidatos con mayor derecho lo siento mucho créame pero lástima dijo pensativo el dueño de la casa es un chico muy juicioso y modesto pues a mí por lo que he podido ver me parece un tunante observó Julián Mastakovich con forzada sonrisa anda que haces que haces aquí vete con tus compañeros le dijo al muchacho encarándose con él luego no pudo por lo visto resistir la tentación de lanzarme a mí también una mirada terrible pero yo lejos de intimidarme me ríe claramente en su cara Julián Mastakovich la volvió inmediatamente a otro lado y le preguntó de un modo muy perceptible al dueño de la casa quién era aquel joven tan raro ambos se pusieron a cuchichear y salieron del aposento yo pude ver aún por el rasquicio de la puerta como Julián Mastakovich que escuchaba con mucha atención al dueño de la casa movía la cabeza admirado y receloso después de haberme reído lo bastante yo también me trasladé al salón allí estaba ahora el personaje influyente rodeado de padres y madres de familia y de los dueños de la casa y hablaba en tono muy animado con una señora que acababan de presentarle la señora tenía cogida de la mano a la pequeña que Julián Mastakovich besara hacía diez minutos ponderaba el hombre a la niña poniéndola en el séptimo cielo ensalzaba su hermosura su gracia su buena educación y la madre lo oía casi con lágrimas en los ojos los labios del padre sonrían y la madre el dueño de la casa participaba con visible complacencia en el júbilo general los demás invitados también daban muestras de grata emoción e incluso habían interrumpido los juegos de los niños para que estos no molestasen con su algarabía todo el aire estaba lleno de exaltación luego pude oír yo como la madre de la niña profundamente conmovida con rebuscadas frases de cortesía rogaba julian mastakovich que le hiciese el honor especial de visitar su casa y pude oír también como julian mastakovich sinceramente encantado prometía corresponder sin falta a la amable invitación y como los circunstantes al dispersarse por todos lados según lo pedía el uso social se deshacían en conmovidos elogios poniendo por las nubes al comerciante su mujer y su nena pero sobre todo a julian mastakovich es casado ese señor pregunté yo alto a un amigo mío que estaba al lado de julian mastakovich julian mastakovich me lanzó una mirada colérica que reflejaba exactamente sus sentimientos no me respondía mi amigo visiblemente contrariado por la intempestiva pregunta que yo con toda la intención le hiciera en voz alta hace un par de días hube de pasar por delante de la iglesia de la muchedumbre que se apiñaba en el balcón y sus ricos atavíos hubieron de llamarme la atención la gente hablaba de una boda era un nublado día de otoño y empezaba a helar yo entré en la iglesia confundido entre el gentío y miré a ver quién fuese el novio era un tío bajo y rechoncho con tripa y muchas condecoraciones en el pecho andaba muy ocupado de acá para allá dando órdenes y parecía muy excitado por último se produjo en la puerta un gran revuelo acababa de llegar la novia yo me abrí paso entre la multitud y pude ver una veldad maravillosa para la que apenas despuntara aún la primera primavera pero estaba pálida y triste sus ojos miraban distraídos hasta me pareció que las lágrimas vertidas habían ribeteado aquellos ojos la severa hermosura de sus facciones prestaba a toda su figura cierta dignidad y solemnidad altivas y no obstante a través de esa seriedad y dignidad y de esa melancolía resplendecía el alma inocente inmaculada de la infancia y se delataba en ella algo indeciblemente inexperto inconsciente infantil que según parecía sin decir palabra tácitamente imploraba piedad se decía entre la gente que la novia apenas si tendría 16 años yo miré con más atención al novio y de pronto reconocía al propio Julián Mastakovich al que hacía 5 años que no volviera a ver y miré también a la novia santo dios me abrí paso entre el gentío en dirección a la salida con el deseo de verme cuanto antes lejos de allí entre la gente se decía que la novia era rica en dinero constante y sonante y que poseía medio millón de rublos más una renta por valor de tanto y cuanto le salió bien la cuenta pensé yo y me salí a la calle y me salió y me salió y me salió y me salió